Siempre es buena idea hacerse amigo de tus vecinos, sobre todo cuando tu trabajo puede hacerles creer que eres el asesino Jigsaw. Según reveló el experimentado director de la franquicia de El Juego del Miedo, Kevin Rutgers, en una entrevista con NME, una de las escenas de tortura de la película número 10 de la saga fue al parecer tan brutal que metió en problemas al primer ayudante de montaje, Steve Forner, con sus vecinos y la policía local. Apropiadamente, la escena en cuestión tiene que ver con la trampa del póster de El Juego del Miedo 10, también conocida como La Trampa del Globo Ocular. La continuidad de la décima película está situada entre las dos primeras y presenta a un John Kramer que acaba de enterarse de que el avance de su cáncer cerebral lo dejó con solo unos meses de vida. En el film, John sorprende a uno de los heladores del hospital intentando robar a un paciente inconsciente y aparentemente enfermo de muerte. En un momento de rabia impotente, imagina torturar al vigilante como Jigsaw, atándolo a una máquina que lo obligará a romperse individualmente los cinco dedos de una mano, o a ser castigado con una aspiradora industrial que le sacará los ojos de la cabeza. Se trata sin duda de uno de los momentos más inolvidables de El Juego del Miedo 10, ya que esa única escena supone un golpe realmente impactante para el personaje, un sutil presagio y la violencia meticulosamente agonizante que los fans esperan y con la que se deleitan. Merece un reconocimiento especial por la eficacia de la escena el actor Isan Bonhium Lee, que ofreció una interpretación con los pies en la tierra y en su mayor parte aislada como custodio ladrón. Su actuación fue tan convincente que cuando Steve Forner estaba editando esta escena, sus vecinos pensaron que estaba torturando a alguien en su apartamento. Mientras editaba el audio para la escena de la trampa del globo ocular, los vecinos de Steve Forner, que presumiblemente desconocían a qué se dedicaba, empezaron a preocuparse de que el apacible artista estuviera torturando a alguien en su casa. Como al parecer captó una cámara de video doméstica, los agentes de la policía de Los Ángeles acudieron a la llamada y tocaron a su puerta, momento en el que Steve respondió asustado, probablemente esperando que su excusa de trabajar en una película no fuera una de las que emplean los verdaderos asesinos en serie. Según contó, los policías le dijeron que los vecinos les habían llamado acusándolo de torturar violentamente a una persona real. Después de explicarles que estaba montando una escena para una película de terror, Steve invitó a los agentes a ver la secuencia. Al darse cuenta, los policías echaron a reír, declinaron cortésmente la invitación y lo dejaron con su sangriento trabajo. Aunque es probable que Steve se sintiera un poco conmocionado, la experiencia parece haber divertido mucho a Grutter, que fue el montador principal de la primera película de El Juego del Miedo en el 2004. Steve declaró maravillado a NME, Me imagino la cara que puso cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. En cierto modo morboso, es casi impresionante que El Juego del Miedo 10 haya sido capaz de provocar una reacción tan fuerte con solo su audio, aunque las travesuras de Jigsaw demostraron históricamente que impacta al público de esa manera más de lo que cabría esperar. La franquicia es bien conocida por su gore excepcionalmente gratuito, la mayor parte del cual se transmite a través de insoportables secuencias de tortura. Cuando se estrenó la tercera entrega en el 2006, el riesgo de lesiones era tan alto que, según The Guardian, un servicio de ambulancias británico emitió una advertencia oficial al respecto. El portavoz de East Anglian Ambulance Trust, Matthew Ware, declaró, La gente debe saber que esta película no es para gente impresionable ni débil. Además de colapsos, recibimos informes de gente que sale corriendo y gritando de los cines. El Juego del Miedo 3 incluye algunas de las trampas más truculentas de la franquicia, que se entremezclan en el juego de Jeff Denlon, en el que debe salvar la vida de los responsables de la muerte de su hijo y del error judicial posterior. Cabe destacar que muchas de las trampas fueron diseñadas para que Amanda Young no pudiera vencerlas, como la vertiginosa Trampa del Ángel que ejecuta a la detective Alison Carey. Igualmente repugnantes son el rack, el freezer room y la classroom trap. Cualquiera de ellas podría hacer que un espectador desprevenido corriera al baño. Ware también dijo, De vez en cuando llega una película que a algunas personas les resulta difícil de digerir. Parece que el Juego del Miedo 3 llevó a los espectadores al límite. Suponiendo que las personas que informaron de su incomodidad no sufrieran daños graves, es difícil imaginar que Lionsgate pudiera haber pagado por una publicidad mejor. Y aunque puede decirse que el Juego del Miedo 10 tiene más a su favor que cualquier entrega anterior en términos de peso narrativo, es reconfortante saber que no tuvo que sacrificar su violencia en el proceso.